Asimismo, el día de ayer, en la comisaría 80 de Lira se recepcionó una denuncia de un supuesto hecho de robo agravado, siendo denunciante el señor Dionisio Duarte Barreto, paraguayo, de 72 años de edad. Y a raíz de esa denuncia, los intervinientes de la comisaría dieron aviso al personal de investigaciones para poder proseguir con la tarea investigativa del hecho denunciado. A las 18.30 horas aproximadamente, personal de investigaciones se constituyó hasta el domicilio del denunciante, en donde se entrevistó con los integrantes de la familia. Este señor Dionisio manifestó a los intervinientes que a la hora del hecho, él se encontraba trabajando en su chacra a 150 metros aproximadamente de su vivienda. En un momento dado se apersonó junto a él su señora esposa y en un laxo de 20 minutos aproximadamente regresaron a su vivienda y al regresar encontró a su nieto de nombre Isaac Duarte Duarte, paraguayo de 18 años de edad, tendido en el suelo, aparentemente inconsciente. Minuto después, minutos después, se recuperó este y le manifestó a sus abuelos que en el interín en que su abuela se fue a la chacra, en ese laxo de 20 minutos, fue víctima de un hecho de robo agravado, en donde el supuesto autor se apersonó del monedero de material tela color azul, en donde se encontraba 5.400.000 guaraníes, ahorro de sus abuelos, que asimismo fue llevado por este supuesto autor y que también le porfinó golpe en la cabeza que le dejó inconsciente. Y prosiguiendo con la entrevista, con las preguntas de cómo ocurrió el hecho, nos convenció a los investigadores, cayó en varias contradicciones, por lo que los intervinientes le pidió para que le mostrara cómo exactamente ocurrió el hecho interín en que encontraron detrás del sofá guardado el monedero que supuestamente en su primera versión había sido llevado por el supuesto autor, situación que prácticamente dejó acorralado a esta supuesta víctima, y estaba procediendo a asincerarse en frente de sus abuelos, que días antes, el día se apropió de los 5.400.000 guaraníes a ahorro de sus abuelos, que compró un aparato celular por la suma de un millón de guaraníes y pidió a una amiga menor de edad que le guarde la suma de 2.200.000 guaraníes y del resto del dinero, un día antes, gastó todo con un amigo. ¿Qué manifestó el detenido? ¿Se sintió arrepentido al hacer este tipo de hechos? ¿Qué comentó el comisario? Y él manifestó a los intervinientes, no mostró que estaba arrepentido, él manifestó que se apropió del dinero de su abuelo y ya días antes ya gastó comprando el aparato telefónico, barreando y que en un momento dado sus abuelos iban a percatarse de la desaparición de sus ahorros y sin ningún motivo iba a sospechar por él y entonces por tal motivo él simuló este hecho. ¿Esta persona cuenta con antecedentes, comisario? No cuenta con antecedentes, por lo que el fiscal de la causa, el fiscal de turno, pidió a los intervinientes que la abre acta de todo lo actuado y que remita los antecedentes a la unidad fiscal y que el día de la fecha estará ya tomando carta en el asunto conforme a derecho.